Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Chantae. Vamos a seguir al nuevo mundo, aunque en este caso creo que vamos a un mundo anterior ya visitado. Y vamos a volar. Sí, vamos a despegar y vamos a la siguiente misión. Bien, nos quedamos aquí, bueno, están sucediendo cositas y estamos viendo que había muchos malos por ahí intentando dar jaleo. Así que vamos en principio a la calle principal, que aquí había que ir a una cocina o hablar con algún cocinero o algo raro, así que vamos a ver qué sucede por aquí. Ready, come on, vamos a ver. Vale, sí, parece que era aquí porque... Uh, sube, loco, ¿qué hago? Madre mía. Sí, parece que era por aquí, porque ha cambiado un poquito el nivel. Vale. Seguimos adelante. Vale, hemos endiñado. No lo necesitamos. Hacemos el mono y subimos. Vale. Nada, esa gemita no la vamos a coger porque tampoco nos importa. No pasa nada. Vamos. Vale, ahí arriba hay dos jarrones, vamos a cogerlo. A ver qué trae. Muchas gemitas que le necesitamos para comprar cosas que nos van a ir ayudando en las misiones. Eh, no lo había visto. Vale. Eh. Venga, seguimos. Aquí tenemos que bajar. Aunque, bueno, podíamos cambiar al mono, pero es una tontería, no vamos a cambiar al mono. Saltamos y ya está. Venga, seguimos adelante. Ahí. Matando a todos los bad. Creo. Vale, tenemos también bolas de fuego que la compramos en el episodio anterior. Ahora después probaremos si nos sirve para algo o para que nos sirve. Venga, por ahora tenemos la vida rellena de corazones. Descubrimos también que las naranjas servían para... Bueno, pues sí, aquí no habíamos entrado, creo. Las naranjas servían un poco para darnos vida y demás. Vale. Eh, no, me caigo. Ahí podemos entrar. No, ahí no podemos entrar. Vale. A ver si, por lo menos ya que es la segunda vez que entramos en este mundo. A ver si podemos. Vamos a intentar con el mono. Que antes había aquí una chica. A ver si con esta chica. Sirve de algo. Hola, ¿cuánto tiempo? He abierto un restaurante hace poco justo aquí en la calle principal. Aquí se veía, se veía, bueno, en la primera vuelta, en el primer episodio creo que la veis. Pero no podíamos llegar allá porque no teníamos al mono. Pero no sabrías. Es el día de la inauguración y ya se ha conseguido una infestación pirata. A menos que alguien se libre de ello no podré renovar mi permiso de sanidad. ¿Mataría a los 30 piratas escondidos en mi restaurante? Está justo ahí el edificio con las tres ventanas grandes. Hombre, pues claro no. Vamos a hacerlo. Vale. Tenemos que tener cuidado. No me da tiempo a verlo. Venga. Ahí arriba hay algo. Vamos a cambiarnos al mono. Vamos a subir. Vale. Ahí hay un teletransporte. A ver si nos sirve para algo. Otra vez. Vamos a ver si nos ayuda. ¿Qué es eso? Tienes bala mono. Vale. Y la bala mono esta que hace. No voy a poder subir. No me va a dejar subir. No. No me va a dejar subir. No, efectivamente. Vamos a ver para qué sirve la bala mono esa. Mierda, le hemos dado sin querer a eso. Vale. Vamos a probar a ver para qué sirve la bala mono. Bala mono, colgar una pared en forma de mono, presionar alejarse de la pared y atacar. Vale. Pues vamos a probarlo porque nos vendrá bien. Nos vendrá bien. Vamos a ver. Perfecto. Vale. Pues vamos a ver si aquí conseguimos matar ahora a los 30 piratas. Vale. Que esto consiste en la misión supuestamente. No sabemos si es secundaria. Pero bueno. Vamos a matar a los 30 piratas. A ver qué nos dan. A ver qué conseguimos. Y bueno. Cuando lo hagamos nos iremos a la siguiente misión. A ver. Sin problema. Vamos casi sobrado de vida. Perfecto. Nada. Fácil. Hay corazones. Tranquilo. 23. 26. 27. 28. 29. Y 30. Y me da un permiso de salud. Muy bien. Claro. Se lo llevo a ella de nuevo. Bueno. Vamos a llevárselo de nuevo. Venga. Total. No perdemos nada. Por llevárselo de nuevo. Vamos a cambiarnos al mono. Que va mucho más rápido. Dobre. Tengo un permiso de salud. No perdemos nada. 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 salado. ¿Vale? Mientras estudiaba alta cocina en el extranjero se me ocurrió mi propio efecto en caramelo salado. Lo llamo caramelo la caquita. Hola ahí. En honor a mi perro Wobble Bell. Este caramelo quizás se lo podamos dar a la niña que había en la misma tienda del criadero de Sky, creo. Es caramelo para perros. Venga, pues ya nos podemos ir al final de la misión. Vámonos rápido. Vamos por aquí arriba, que es la misión un poco más rápida. Subimos por aquí arriba. Nos cambiamos. ¿Vale? Ahí hay otra gema. Estamos cargadísimos de gemas ahora mismo, la verdad. Así que perfecto. Vale, eso también. Fuera. No pasa nada. Seguimos avanzando. mundo completo. Y se definí. Mundo completo. Y vamos a ver dónde podemos ir ahora. A ver. Vale, ya tengo el caramelo. Se lo voy a intentar dar. Oh, tienes caramelo salado. Es para mí, claro, si crete. Diste caramelo salado. Oh, gracias. A cambio me gustaría darte un año de sueldo. ¿Eh? ¿Tienes alpiste? Muy bien. Cobré el alpiste. Poco conveniente, lo sé. Muy bien, pues como hemos cobrado un alpiste y en la misión anterior nos quedamos en que en la tienda, en el taller, no, en la tienda, había una persona que quería pienso para su animal. Pruébalas, claro. Le dimos alpiste. Hay que ir lanzando o pues un poco misiones. Le daré una oportunidad, creo. Toma, Mr. Viking, cómete el alpiste rico. Algo está pasando. Es si... Espera, no. Sí, sí. Estaba atascado con este huevo. Creo que eso significa que eres Mr. Mad Viking. Después de todo. Toma, sujeta esto. Mineral de cobre. Buf, ¿dónde iba esto? Vale, ese huevo de apariencia extraña. ¿Qué comiste? Vale, perfecto. Nada más. No, gracias por ayudar. Nunca olvidaré. Vamos a intentar comprar algo. Bienvenido a mi tienda. Vamos a los productos más caros, que suelen ser habilidades. Danza de desplazamiento, por si la necesitáramos. Y después vamos a ganar velocidad de ataque, ¿vale? Sí. Y la siguiente que vamos a comprar es el Super Shampoo, para hacer más fuerte a los personajes. Esto de cobre creo que va para el taller, para mi tío. Y le doy... El mineral de cobre a mi tío. Perfecto. Puedo usar esto para hacer alambre de cobre. De acuerdo con el plano, va justo. Ahí. Guau. Está quedando realmente bien. Gracias. No hay problema, tío. ¿Tío? Recuerda de nuevo quién es tío. Ay, Dios mío. Tienes un montón de trastos viejos. Tío, puedes perder la cabeza a veces, pero nunca de este modo. Tío, porque no te acuerdas de mí. ¿Alguna idea de lo que pasó, Bolo? ¿Quién es Bolo? What the fuck? ¿Qué ha pasado, loco? Oh no, tú también, no. Parece que han perdido la memoria. Será mejor que busque ayuda. Madre mía, ¿qué ha pasado o no? ¿Quién me puede ayudar? Tengo algo en la cabeza. No recuerdo qué es. Quítamelo. ¿Qué ha pasado? ¿Que soy un bebé o un adulto? No sé qué está pasando. El arcanda quería verte desesperadamente, pero no puedo recordar por qué. Será mejor que hables con él. ¿Quién te crees? ¿Madre? Vale, no sé qué ha pasado. Cuando encuentres un huevo de monstruo, trátele a mí para devorarlo. Vamos a... ¿Te transformas en un coche o un avión? Parece que no puedes recordarlo. El arcanda parece que he poco perdido. Le ayudaría, pero olvidaré. Vale, vamos a seguir. Vamos a buscar al arcanda. El arcanda es este hippie. El arcanda es Kitty Foyn. ¿Qué haces? ¿Diambulando por las calles? ¿Las calles? ¿Y dónde está tu nuevo genio guardián? Oh sí, Holly. Ella dijo que tenía que ir a algún lugar, pero necesitamos su ayuda. La mitad de la población de Scudder Town tiene amnesia. ¿De verdad? ¿No tiene ni idea de dónde fue? No puedo recordar. ¿Qué es eso de tu mano, Mayor? Tienes mapa de Tassel Town. Un mapa para Tassel Town. ¿Así que ahí es donde he ido? Espera, aquí, Mayor. Buscaré ayuda. Madre mía. Será mejor que le enseñe este mapa a Sky. Vale, pues sí. Quizá no dé tiempo a terminar esta misión. Venga, vámonos. Sky. ¿Quién soy? A tomar por culo. ¿Quién soy? Déjalo. Necesito que me lleve a Tassel Town. Tassel Town. No importa. Simplemente pídeme que me suba, como hace siempre. Está lista para despegar. Perfecto. De acuerdo, suba a bordo. Bueno, pues nada, llévame. Por favor. Vale, Tassel Town. Venga, pues vamos a viajar a Tassel Town. Tassel Town. Claro, vamos a guardar siempre, por si fuera necesario reiniciar. ¿Estás seguro de que está en la obligación que obtuve del alcalde? ¿Alcalde? Sí, esto es Tassel Town. Estoy seguro de que ha visto tiempos mejores. Estaba destruida hace siglos. ¿Quién dijo eso? ¿Ella? ¿Tú otra vez? ¿Qué estás haciendo aquí, por cierto? Puff, mi trabajo. Todo el mundo que vuelve a Tassel Town ha perdido la memoria. Obviamente. Es por lo que el mayor me envió aquí a comprobarlo. Soy el genio de la ciudad, después de todo. Quizá si trabajamos juntos podríamos... ¡Qué triste! Si quieres recuperar tu trabajo con tantas ganas, ¿por qué no vas a llorar al alcalde? No puedo, él también ha olvidado todo. Entonces, haznos un favor. Cojo a tu estúpido amigo y vuelve a ser un don nadie. Ella trama algo y voy a descubrir lo que es. Quédate aquí mientras he hecho un bitazo por ahí. Vale, pues ahí se queda Sky con la cara de qué carajo hago con mi vida y quién soy. ¿Por qué voy encima de un búho gigante? ¡Venga! ¡Ready to go! Venga, vamos a ver qué nos encontramos por este lugar. Por estos lares maravillosos de pinchos y espinas. No. Estamos a punto de morir. ¿Tan pronto? Pegan mucho ya, ¿vale? Esta gente pega mucho ya. Así que nos metemos aquí agua, que tiene pinta de que lo vamos a necesitar. Ahí hay algo. Vale, un arma perdida. Vamos a subir aquí arriba, vamos a coger esto. Vamos a ver si siendo un poquito árbol, conseguimos naranjas o algo. No, aquí nos quedamos. Vale, la utilizamos para ir sobrados ahora mismo de energía, aunque sea. Y cubrimos los corazones completos, ¿vale? Vale, cogemos ese corazón, cogemos lo otro. Vamos a cambiar, no, teletransporte, no. Quiero cambiar al bicho por si fuera necesario. Aquí y arriba. Vale, aquí hay viento. Tenemos que tener cuidado porque nos echará para atrás, como siempre en la mayoría de juegos. Esperamos y ahora nos metemos ahí corriendo, ¿eh? Ahora sí. Vale, me lleva para atrás. Vale, intentamos subir ahora. Ahora nos vamos a poner el mono, ¿vale? Subimos en cuanto se vaya la tormenta. Y ahora avanzamos un poquito. Vale, no nos echa para atrás, lógico. Y aquí pues tampoco debería porque estamos cubiertos, ¿vale? Seguimos, agastamos y tampoco nos va a echar para atrás. Vale, vamos a tener que ir empujando. ¡Ah, mierda! Me ha empujado para atrás. Vale, ya con esto vamos a ir o deberíamos de ir avanzando. Vale, agachado nos echa para atrás. Vale. No sé eso por qué se pone ahí. Vale, porque así por lo menos para atrás no nos echa. Arriba, arriba, ahí. Vale. Ahora seguimos. Estamos cubiertos. Vale, ahora podemos meterle. Nos metemos directamente a la derecha de abajo. Ahí, perfecto. Estamos cubiertos. Y ahora también vamos a saltar. Nos vamos al rápido. Agastamos eso. Quitamos la bola del medio. Esperemos que no nos dé. Vale, la quitamos. Y... No, no, no. Vale. Un poquito más rápido. Ahora sí. Nos cubrimos. Y ahora saltamos de nuevo rápido. Que nos quita un poco de vida. No pasa nada. Vamos a ver qué nos da aquí. O... ¿Eh? Vale. Eso es que necesitamos algún tipo de poder. Que ahora mismo es básicamente pues imposible porque nos tira. Vale. pues no vamos a poder hacerlo. No vamos a poder entrar por ahí. Vale. Ahora mismo parece que no hay viento. Así que vamos a seguir avanzando por aquí. Ya tenemos que descubrir cómo hace firme lo del viento. Venga, hacemos esto también. Nos va a dar. Vale. Ahora mismo vamos bien de corazones también. Vamos a subir ahora ahí rápido y le pegamos aunque perdamos un corazón. Recuperamos el corazón de antes y avanzamos. Y guardamos como no por si fuera necesario volver atrás. Bueno, vamos a ver qué viene ahora. Eh, un momento. Vamos vamos a rellenarnos la vida. Perfecto. Y a ver qué hay por aquí. Vale. Tiene pinta de que es el típico nivel en el que tenemos que subir y no podemos dejar que nos coja el bicho que él también va a ir subiendo. Así que tenemos que subir rápido para que no nos coja. Tengo que cambiar al mono. Aquí. Vale. Voy a coger esto por aquí. Cambiamos de nuevo al mono y subimos. Ahí hay algo y tenemos que mirarlo bien. A ver qué ocurre por ahí. Vale. El bicho va subiendo a 200 por hora. Es que va súper rápido, tío. Va súper rápido. Venga. Vamos a cambiar al mono para que se meta por ahí y nos pueda correr. Vale. No. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiarnos y de nuevo vamos a utilizar una naranja. Vale. Subimos por aquí y ahí no sabemos qué hay. Ya lo miraremos en una segunda vuelta. pero vamos sigue el monstruo subiendo a toda velocidad. Voy a cambiar de nuevo al mono que parece que es más rápido y nos puede venir mejor. Vale. Ahora mismo por aquí estamos bien. Vale. No pasa nada. Me quito un poco de vida y no me fío. vamos a nos da mucha mucha vida pero pero bueno vamos a esperar. Venga. Vamos a esperar. Vamos a cambiar de mono. Vale. Venga. Ahí hay un ahora sí ahora sí vamos a utilizar el lomo ahora subimos por aquí menos mal madre mía porque está subiendo a una velocidad tremenda venga seguimos a ver qué nos depara esta zona vale tiene toda la pinta de que va a ser una típica zona de saltos con mucho cuidado ahí vaya ahí tenemos que quizás hasta que no descubramos todas las habilidades no podremos no podremos coger todo así que bueno avanzamos un poquito más vale con cuidado despacito suavecito ahí vale ahí ahí voy a cambiar el mono para probarlo a ver si pudiera subir que no puedo vale esto listo me en línea como no vale esto vamos a estar pendiente de los corazones vale eso oh vale pensaba que tardaría un poco más venga ahí fácil despacio y con mucho cuidado no pasa nada ahora utilizamos un poquito de magia vale y tomamos una pequeña naranja ese huevo se lo vamos a dar ahora a una que hay en la ciudad vale vale con cuidado no pasa nada venga seguimos no pasa nada Vale, perfecto Con cuidado, muy despacio Quizás podríamos cambiar al mono Pero vamos a intentar asegurar Vale Perfecto, venga Pues vamos a tomarnos una naranjita Subimos toda la vida Vamos a guardar Porque el nivel ha sido bastante complicado Párate ahí Pérdete, ¿no ves que estoy ocupada? No sé como todos los que voy en Asculted Town pierden su memoria Pero creo que tú estás detrás de todo esto La última cosa que querría Es que estuve de trabajo de genio Así que eras tú Buf, vale, me pondré a tu nivel Tú ves, no soy realmente un medio genio en absoluto Vale, entonces, ¿qué eres tú esta mente? Soy una memoria Una memoria de la persona más importante de todos los tiempos ¿Qué? De ninguna manera Una memoria no puede ser una persona real Oh, por favor Cuando seas una verdadera leyenda como yo Podrás ser lo que quieras Hace mucho tiempo yo era la más inteligente La más bonita Y la estrella más brillante de Tassel Town Fui suma cum laude Homecoming queen in Miss Tassel Town Tres años seguidos Ok Era adora y celebrada Contributos, pinturas, estatuas y libros Todo sobre mí Adorada Algunas veces incluso yo sé Que no sé No sé cómo conseguir ser tan increíble Joder, muchas veces la lectura se hace complicada Pero luego la estúpida ciudad fue destruida Por una estúpida tormenta de arena Que duró cientos de años Lamentable El recuerdo de mí casi se perdió Suspiro Afortunadamente corría Wilbur ¿Wilbur? Hora del aperitivo Vale, viene un hippie gordo Vale ¡Guau! Es el enorme gusano de nuevo Wilbur es una especie rara de quilópodo Gigante que se alimenta de neurotransmisores Muy chulo, eh De todas maneras me he dado cuenta De que para mantener El recurso más fuerte Simplemente necesitaba Eliminar todos los demás recuerdos Dándoselos a él de comer Díselo a tus amigos Están a punto de convertirse En una comida de gusano Venga, come ¡No! Ey, no tío Eres un monstruo O bien Ya que parece que no puedo penetrar Tu estúpido cerebro de genio Tendré que recubrir a algo Mucho más livioso Wilbur Machácala Vale Wilbur Devorador de recuerdos Ok ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale, aquí hay uno No sé Un momento No, no estoy ahora mismo echando cuenta Vale Que yo vaya pinta A ver qué es lo que hay que hacer Vale Por ahora No muy complicado Simplemente lo saltamos Sin más No sé si vamos a tenerlo Que golpear Pero a ver si eso nos arreglamos Que tenemos vida Y No Voy a Vale Perfecto Simplemente me hay que golpearlo ¿Vale? Golpearlo Cambiado de sentido Y ya está Vale Necesitamos Ahí está la última Que no nos pegue Ahí está Vamos Corriendo 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 Ahí Vamos ya Dale Perfecto Lo gráfico Lo gráfico Ahí se ve un poco regular Un poco trulleros Ahí como por la izquierda Sale el cohete Pero bueno Otra vez el ojo Vale Vale Vaya hombre Le he pegado Le he pegado mil veces Y mil veces me ha pasado por encima Ya espero que sea el tercer toque Y último Por favor Vale Me lanza ojitos Me hace ojitos el El gusano Vale Ahora va a tirar todo Yo voy a moverme Pero lo que pasa ¿Por qué ha estallado? No sé por qué ha estallado Vamos a Vamos a hacer Un momento El baile Para los limones Le ponemos un limón Y Corremos Vale Está ahí Vamos para allá Ah vale Vale Ya lo entiendo Ya lo entiendo Tenemos que golpearlo Espero que ahora Si sea la última Vale Ya no va a volver a ocurrir Más Ahora sí Si justo cuando estaba cayendo la pelota Nosotros sacábamos los cañones Lo reventaba Entonces no No Vale Uff Vamos a reponernos de nuevo Aunque sea con un huevo Y esperemos que esta vez Si que sea la última Porque nuestra vida Corre peligro Corremos Come on Run Voy run Vale Tírame ya Tírame eso Perfecto Yo espero que sí Que esta sea la última Así es Así es A ver si terminamos esta fase Y la dejaremos por aquí Tu idiota Mira lo que has hecho Todos esos recuerdos Ahora son libres Como deberían ser Pero es que solo importo Yo Yo Bueno no estoy segura Algunos de ellos están No pueden ser todos ¿Cómo te atreves a decir eso? Yo soy inolvidable Te lo demostraré No es justo ¿Qué está pasando? Vale ¿Se ha esfumado? Qué dolor de cabeza Vale Pues sí Perfecto World clear Tercer mundo Listo Vamos a ver si ahora nos dan algún tipo de poder O de baile en este caso Hija de los genios Bienvenida al reino de los genios Toma esta transformación Y ve hacia la luz Ok ¿Qué me das? Tienen danza de elefante Vale Usa este poder Para golpear obstáculos Presiona X Para danzar Buena Madre mía Qué bueno Está muy chulo Está muy chulo El tema de que te puedan ir dando poder Está muy muy chulo Chulísimo Bueno Pues esto nos servirá Para ir consiguiendo cosas En otros mundos Guardamos Que ha sido un mundo Bastante feote Vamos a Ay ¿Qué pasa? Se ha quedado pillado eso Vale Todo el mundo ha vuelto a la normalidad Así que Jori estaba detrás de todo esto Sospecho Que era un vampiro de memoria Todo el tiempo Pobre Jori Todo ese tiempo Y nunca lo entendí Nuestro verdadero legado No es lo que está escrito En los libros de historia Sino en los corazones de aquello Cuyas vidas hemos tocado Bien dicho Blandengue No soy débil Solo tengo Un pie en la tumba Eso es todo Todavía no sé cómo Explicaré esto al mayor Nada Probablemente olvidará todo esto Vamos Deberíamos asegurarnos De que todo el mundo está bien Bien Ahora con eso Tras nosotros Por fin Puedo volver al trabajo Bien ¿Dónde me quedé? Estupendo De acuerdo con el plano Necesito cristales Enfrentados Para crear un equilibrio De energía positiva Y negativa sobre los polos magnéticos ¿Cristales? ¿Como en la magia negra Y magia blanca? Las instrucciones son muy claras No me hagan mucho la idea De jugar con la magia negra Si se mantiene un equilibrio Correcto La magia negra y blanca No deberían de ser peligro Pero solo por si acaso Seremos extra cuidadosos De acuerdo Supongo que sí Bien ¿Cómo se supone encontrar Un cristal negro? Vale Voy a hablar con él ¿Tuviste suerte? Vale Pues no No he tenido suerte De buscar todavía el cristal Por favor Vamos a guardar aquí la partida Perfecto Bueno amigos Pues vamos a dejarlo aquí Porque ha sido un mundo Bastante complicado Y sí Se puede poner Se puede poner feote Si vamos con prisas Y demás Porque sí Hay que tener mucha paciencia Hay que ver los enemigos Y bueno Ha estado bastante entretenido Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos Hasta la próxima Sí Chuya Chuya Chuyela Seguye Chuya Chuya Gracias por ver el video